Y bueno, por otro lado, tenemos más información de esta pareja. Cuéntame, cuéntamelo todo. Es que la saga de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue viento en popa. El actor publicó nuevamente en sus redes mensajes de aliento y apoyo por parte de sus fans, quienes dicen ser fieles incondicionalmente con él. Ahí lo están viendo. Pues claro que tiene una gran fanaticada y por su parte, William respondió con un contundente mensaje en el que escribió hermosos mensajes. Qué lindo ver esto en momentos a los que di tanto, tratan de destrozarlo todo. Así que bueno, pues ahí lo tienen. De verdad que mucha gente lo apoya, pero una situación bien difícil para ambos, ¿no? Sí, sobre todo las últimas palabras. Que les di tanto, ahora tratan de destrozarlo todo. Sí, 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 sí. Bueno, una vez más ya veremos qué dice la ley. Gracias por ver el video.